Bueno, les digo que en realidad yo estoy ante ustedes y me embargan... Para que las llamadas no salgan en las identificatorias, porque hay un número que vende, ¿dónde llamás? Hemos arreglado con unas tarjetas... No, dale luz a la sala, después me voy a cascar la gente a ver si no me pude, ¿verdad? No, dale luz, dale luz a la sala. ¿Me escuchan en la sala? Sí, yo escucho bien, pero en la sala no sale el llamado a las vidas. Bueno, le dejo un mensaje en el contestador. Pusiste contestador, ¿qué trabajo tengo más que cuando escuches el mensaje seguro que te interrumpa? Pero, ¿ustedes no escuchan todavía? Pide, ponen que se escuche el cerebro. Puscan que me arregle. Aquí hay uno que compra a la antigüedad. A ver si le puedo vender a favor, ¿eh? PUScan... ¿Puedo vender? ¿Cuánto se fue lo que era yo? ¿No? No, no, no. Minuto. Hola Mire los cristales, lo voy a llamar Como para llamarlo a un bello Mire los cristales, lo voy a llamar Como para llamarlo a partir de todo Mire los cristales, lo voy a llamar Posiste contestador, quiere decir que yo no te importo Cuando escuches el mensaje, me des el tubo de goma Siempre es conveniente que la gente devolver Cuando ponga el contestador que tengo en la puerta Vamos a llamar a la gente Este es un vigilador Un vigilador que cuidan en los barrios Igual se roban todos, pero ellos lo cuidan Trabaja en Raco Mequia, que es cerca de la PEDERA Cuadra 30 pesos por casa A la noche se mete en ese camión y duerme Mira vos como pides, que es cuando me quedas un punto Cada vez busca clientes de cuadras alrededor Y les cuida la foto Me dio a conocer para cuidar una propiedad lejos Y dicen que le está apuntando plata Para comprar una vigilancia de la otra cuadra Que tiene un edificio con 90 unidades Mientras tanto pide comida en el barrio Pide diario prestado, libros, bebidas Cosas que nunca devuelven A ver si nos evocamos El imaginador se llama Luis ¿Eh? 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 Me parece que ustedes en la sala Hola Buenas noches, señor El señor Luis está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo le hago, señor, porque estoy interesado Que usted, que hace vigilancia En algunas cuadras de Ramos Mequia Venga a hacer vigilancia, pero en mi casa ¿Usted podría tomar ese compromiso? ¿Usted dónde vive? Sí, no me mentira ¿Dónde que vive? Sí, no, no, te lo digo Que porque tú a una zona Bueno, yo estoy en la zona de acá en la Prida, ¿no? Bueno, yo estoy en la Prida mil cien No le viene bien a usted, sí Está cerca suyo Bueno, estaba de cuadra ahí Y bueno, usted es cuadra Señor, me voy a hacer un poquito más Que le diga también mi casa Y bueno, y ya queda con mil cien, ¿me dice? Sí Yo te lo recomiendo Bueno, si no ¿Qué le pide yo a mi tipo de sangre, mi cabrón? No, claro, te digo ¿Quién quiere digo mi número? No, me dieron su número diciéndome Que usted es una persona de confianza Aunque por otro lado tengo información Que usted a veces En lugar de vigilar Se hace un poquito distraído Y hay gente que aprovecha para robar No, ¿quién le digo esto? Tengo que hacer comentario en el barrio No, no, no Me informaron mal Me informaron ¿Quién le dio mi número de teléfono? Bueno, me dieron su número de teléfono Tres personas Dos están en la cárcel Y dos que tuvieron la vuelta de mi cárcel La de la vuelta de mi casa fue la que me dio el mejor número Los que están en Cana y al barrio Sí, no, bueno, está bien Pero yo le digo que Si nos ponemos de acuerdo Yo tengo dos equipitos en la vida, ¿vio? Y va a ser medio jodido Ustedes dan el 100 Yo hago del 200 hasta el 800 Sí Vamos acá entre cuadras Claro, y escuché bien ¿Usted cuánto cobran por los propietarios que le dan la casa para cuidarla? Más bien dicho ¿Una casa? Sí, una casa Sí Sí, bueno, sí ¿Una casa y del lado de la sombra no la tengo? Sí Eh, calcúrenle unos 150 pesos más o menos ¿Pero qué? ¿Va a edificar usted? ¿250 pesos para pasar por delante y ver que no hay nada raro? No, no es por delante Yo estoy 12 horas Yo estoy de la... O sea, yo hago varias de días Pero estoy de las 8 de la noche Estoy de la capilla del 500, ¿vio? Sí ¿Eh? ¿Por qué? Yo pago por tu casa, bajo agua ronda Y estoy constantemente parado en la esquina Si te vino yo Además, me dio la capilla No, usted... ¿Cuántas horas me dijo? 12 12 horas Las que duerme, son las que duerme No, ¿cómo que duerme? No, 12 horas de noche Escucha De noche Luis, usted sabe que usted es un tipo muy taramposo, le cobre a la gente y no vigila una mierda. Yo no sé cuánto... Y claro, cuando usted cobre y no va a ser ni medio, se pasa la noche durmiendo en lugar de vigilar la zona que le confiaba. ¿De qué me dijo esto así? Creo 20 veces que me lo pregunto, me da el encargo que me lo dijera. ¿Usted quiere trabajar o lo quiere? Quiero que me cuide en la casa, pero por lo que estoy oído con usted no me merece ninguna confianza. ¿Usted no le merece confianza? ¿O qué no vamos a tratar de decir por el puto a mi hombre que se duro si es el que más no va a hablar? ¿O qué es el que está o el tipo de puta? ¿De la bonería que a vos te digo que me trae? ¿De quién me trae la palabra? ¿Se da cuenta? Igual vos te mande el tipo de puta que a vos te venís para la tuya. ¿Te estoy gustando? ¿O qué es una cosa? ¿Vos qué opina usted desde ese día? ¿Vos ha estado ni por el puto a su medio de otro? ¿Vos no hace que vos no se te invito a vos que va a hablar de Ciudadera? ¿Te va a hablar de Ciudadera? Tenía la palabra de expansión a vos que a vos que se escondiste por el puto a que te va a hablar de los pelos. Pero tú, ¿no? ¿No tiene un carajo de eso? ¿Por qué no vas a contactar a tu hermana? ¿La repusa? ¿Ahora de... Hola. Hola. ¿Me pareció bienvenida a Raquel? Hola, ¿me faltaste al respeto, hijo de puta? ¿Yo te pareció al respeto a la puta que te mando de que es el traposo? ¿Por qué es el traposo? ¿Y si se lleven a vos que le vayan a comienzo, los hijos que tragan antes? ¿Pero por qué no van a ganar de puta antes que se parió? ¿Quieres algo de puta? ¿Te cabe raro en tu naranja? Mirá, me da la impresión de que me estás buro. ¡Mua! ¿Cómo? ¿Qué pasa te pasa? La mierda que me pasa es que yo voy a ir un día y te voy a bajar de la marisa y te voy a�gar a la patada. ¿Parece que va a sacar a la patada? Te iba a pagar los días y te llevo a ir con el puto. yo se iba a cargar algo, como vale, con más fuentes, pues... ...je de tira de boques, yo me iba a dar abullo porque a los otros los he programado. Yo he hablado de los fríos, yo no entendía lo así. La plata del Aguila. Sabes lo que ya tiene es una ganadería por la calle, el hijo de puta, y va a estar quedado y va a estar quedado en la sobera. ¿Y dios la plata del panaguelo? ¿Vosotros que viven a la hija de un aborto a ti, hijo de puta, aún me conozco. A vos, el sobrito el típico de ti, puta de boques, la puta que te falló, venís a buscar una filosa. Oye, de nuestras manos la muestras de la nariz, la puta que te falló. Pero vos que opinión tenés mi mamá? No me cagaste, lo culo. No me cagaste, lo culo. Que me decías tan cagado? Ayer día, días que me voy con diarrea y yo me decís que no me cagaste. Diarrea, que tenés un paro en el culo la puta que tenés un paro en el culo y yo le hago porque vengan a un culo ahora mismo que no han tirado ya la puta que tenés un culo y yo le digo que vengan, esto de puta. El único de culpa es este. Vas a terminar diciendo algunas malas palabras. No me van a parar, pero tu me decís que tu un trafóje, que aún te dio la cara y te dio mi teléfono. Pero vos no te vas a caer, porro. No sos estúpido, no sos más estúpido porque no te entrenamos. Cuando te cupe esto, de los nudos que tenés que acosar las dedos, que por mí y por de puta y vos que tu mujer me cagas y por de puta con el pertenimiento de puta que te dio la ropa de los dedos. Y te vas a pagar la cajita, la puta de tu hermano. Y yo me decís que me vas con el teléfono, que yo me meto con la puta que te parió. Y me jazas de la doctora hacer otra por una ciudadela. Nosotros estamos en cuenta. Y nos decís que es así. No me estamos a dejar en ataque. Letísacağ CC por Martino. 保es, puedes pegar ese Choms. Ni esa ch turf. Lo de la Buenaverture, con kmns. Mirá, mirá este aviso, este aviso en el diario, no sé qué diario de aquí de México, dice Dama gordita, 54, busca amistad, caballero extranjero, de 55 a 65 años. Este lo quiere mandar al nicho a los 10 minutos. Dama gordita, ¿verdad? Yo no sé cuál era, pero ahorita me acuerdo matrimonio, que eran tan gordos los dos, cuando se casaron, se hubieran cruzado dos curas. ¿Sabés? Porque hablo de casado. Había matrimonios que eran tan feos los dos, que los primeros cinco los tuvieron retirados. ¡Gracias! 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 Buenas noches, señor! ¡Gracias! 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 al final le dijo algo, yo lo tomo muy bien. ¿Recordás? Are you talking to me? ¿Cómo dijo? En inglés, are you talking to me? No, no, ¿cómo me va a pronunciar? Y esto es, a pedido de los que están a favor de la familia acá en la Ciudad de México, voy a llamar a un joven que se llama Octavio y que vení a ti muterí a un crimen nacional Pero, perdón, perdón Octavio Octavio ya descubrió, ya sabe que hoy está ganando y voy a ver hasta qué punto puedo tocar el tema sabiendo que él ya me conoce Hace como dos años que no lo habían dado cinco veces y una vez lloró Buenas noches señor, Octavio ya? Hola Perdón, perdón, señor, contétenme primero que pregunté ¿Por qué tenéis definido la cosa libertadora? ¿Quién habla? Que ponía dos fútbol Pero, pero, claro Pero, claro Pero, claro Oye, ¿cómo me puteamos? Ya sabéis que yo soy... Yo soy tan ganado ¿Por qué? Por qué? No Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Pero, oye, Octavio te llamé con todo mi buena intención Yo estoy en la Ciudad de México Y hay mucha gente que te conoce Y hay mucha gente que te conoce Hay mucha gente que te conoce Hoy me he visto remeras Con... ¿Quién habla? ¿El hijo de mi puta que me llevaba cuando tenía en Ignacio? Pero, oye, Octavio Yo no te puteé Vos no sos de decir más palabras de la puta que te parió Porque no te recordás Tenés mala memoria Ya no te... No te... No te... No te sube la sangre de la cabeza No Me sube... No te... Que estoy en México ¿De la Ciudad de México? No, no Es... No, no Es... No, en la Ciudad de México No, en la Ciudad de México Donde mucha gente... Donde mucha gente... Pero, pero, si es carajo voy a estar en la Ciudad de México Decimos mirar la hora de la tierra que me llamaste a las dos señores de una celosa droga Claro, porque... Hace tres años que me vení rompiendo las celosas a dar negocios me llamaste 500 veces después me llamaste a mi casa tuve que cambié de número de teléfono a cuatro veces Ya, porque aquí tenés que decir de la Ciudad de México de la Ciudad de México Oíme, oíme que digo no seas malo conmigo no me importa que inclusive yo hice un versito que te dedico a vos y te lo quiero decir para que vos veas que estoy bien intencionado te digo el versito si Cristo murió en la cruz con tres esclavos solamente como no muere tu hermana que la esclava tanta gente si te lo viva porque no te lo vienes que no te lo vienes ya no si lo vienes que te lo vienes que es ahí no estás haciendo la fiesta estás haciendo la fiesta y te lo vienes no, estás equivocando no, acá no hay gente son casi todas muquillas ¿cómo puede llamar en algún momento que en algún momento pensé que veas que te lo vienes que te lo vienes que te lo vienes No, ahora es un pichi en punto. De verdad es que te quedaste corto. ¿De verdad estás en México? Sí, querido, sí. Mirá, mirá, te lo hago decir. ¿Estoy en México, señores? ¡Sí! ¿Qué más querés? No estoy en cierto de algo. ¿Qué más? ¿Te supone que vos sos un hombre? Y sí te deben suponer, porque es bastante duda. Es una buena respuesta. En el oro. A mí me gustaría saber si realmente es de verdad. ¿Qué dices de Rivera de qué? Mirá, vi una Rivera con una frase que es tuya. Vos una vez en la conversación le dijiste ¡Dame paz, carajo! Y yo... No, 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 no. ¿Te la voy a llevar? A ver si te da una buena. ¿Por qué no? Ahí otro me dice así. Tengo palpitaciones en el oro. Mirá, hasta donde soy, es pura. Perfecto. Ahora yo, cuando vos volvás a Buenos Aires, que es verdad, todo lo que estás diciendo, me traes, me llamás por teléfono, pero es privado, y nos juntamos, y me traes algo. Porque el nombre es muy difícil, viste de ver esto. ¿Cómo no? Vos en realidad dudás mucho de lo que yo te digo. Voy a terminar, mirá qué fino que soy. Te voy a mandar a la mierda. ¿Te digo, Boca? La poncha de mi hermano. La puta madre de los padres, hijo de puta, encima de mi ufa. Oí, dime, vos nunca fuiste de Boca, siempre fuiste de River. Ahora te digo. Ahora te digo. La poncha de River, por eso me llamás, se va de la puta madre, pero digo, me quiero bajar. ¿Puedes irte tranquilo? El hijo de puta que llamaba José Lejo, no te acordás de los ráquidos en el gimnasio. El hijo de puta es, ya te la llamaba José Lejo. Escúchame. ¿A quién elegiste el hijo de puta? ¿Qué dijo de mi puta? Si, me van a venir a buscar a México. No, pero la junta vas a volver. A venida vas a volver. Y oíme, Cristina de Boca, juegas con los once caldas. Vieras contra el River, con los once caldos de gallinos, me han sido. Bueno, andá dormí a Octavio, porque de la manera que estoy hablando con vos, vamos a entrar sobre de hoy. ¿Cómo te llamás vos? Porque te entiendes a Marta Angalá, yo me expliqué todo por internet. ¿También? ¿Tu nombre de ti te acuerdas? Everred. Oye, me ha permitido el nombre de ti, te lo dije, Everred. Everred. Cuando vuelvas a Voltele, cuando vuelvas a Voltele, cuando vuelvas a Voltele, te llamás por el teléfono. ¿Qué es una de esas reuniones que vos decís? Sí. ¿Te daño de vos de su libro, que digas, ven en México, no ven en China? Bien. ¿Estámos? Yo estoy bien. ¿Te ves? ¿Una persona? Si querés traerte a esa persona, yo llevo a una persona en conjunto, para que no se aguante. Porque yo me imagino, vos sos esto por negocio, ¿viste? Pero yo estoy medio caliente. Entonces fue que se va a estar en la queta, hoy que se caí los... ...y se va a estar en el piso. ¡A la señora! Se va a estar en la pasada. Entonces, me corta, que no voy a espinar ni nada... ...ponemos el boca y el dolor para que no haya problema, ¿vale? Está bien, Octavio. Andá a dormir, seguí sufriendo porque perdió boca y apagá el televisor o metete el ordenador. Y no disfrutá con toda la gente de mierda la piedra de ganas, muy bien, muy bien, se va a entrar en el piso. Oye... ¡Puto! 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 No han escuchado. No han escuchado... No han escuchado... No han escuchado... No dicen... ¡Puto! No han escuchado... Si vos no sos putos de Aragán Nos vemos en Buenos Aires Bueno, claro Bueno, ya está la puta madre Mira, mira que cosa tan fina Mientras consigue la comunicación Mira que cosa tan fina te voy a contar El marido le dice a la mujer Le dejás que te la ponga en la oreja La mujer le dice ¿Me querés estar sorda? ¿Qué? ¿Acaso te dejé un burro? Pero es la realidad Es la realidad Es la realidad Es la realidad Imitador Imitador Juan Gabriel Nos ha creado un diario Que se llama Segunda Mano O algo así de acá de México Serio Profesional Tipo que vengo Que quiero Que mi saco Te voy a conversar Pusiste contestador ¿A dónde mierda te fuiste? Por algo en el barrio dicen Que tenés el burro triste Sabés que el burro me va a hacer el conocimiento Quedo Me tengo que internar 15 días por el esfuerzo Pero Habrá una visión que se relaciona con un elemento Que se llama Que se llama Pero Mona Pero Mona Dice ¿Quieres atraer a tu sexo opuesto? Llámame Y hay tres Y hay tres Que por el aviso De la Mona Serán Mona Serán marijona Pero Vamos a ver si lo creen Te dije del tipo Que trae una farmacia Un fan de farron Un fan de farron argentino Entra con una farmacia Dice que dice al farron celtico Danamente preservativo El de farron celtico sale Y dice Mirá Tengo nada más que 16 Y con la da que le muera Pero me cagaste en amor ¿Qué preguntante? ¿Verdad? Sí Buenas noches Sí, buenas noches Sí, buenas noches Perdóname que la molestia La formadora no es la más oportuna Pero Está relacionada con el aviso Que usted dispuso Por las peromonas Para atraer al sexo opuesto ¿Usted me puede decir algo Aunque sea Un adelanto telefónicamente ¿Cómo actúan las peromonas? Es que no lo escucho Digo Que usted ¿Me podría decir Cómo actúan Las peromonas? Ah, sí La perona es Este Atracción del sexo opuesto Actúa Se aplica A la succesión Y se la consienta Con sus perfumes Con su noción favorita Y la tiene que traer Todas las vidas Con todo es 290 pesos ¿Cuánto? 290 pesos ¿Pero lo venden por litro Ustedes? La edad es Pero no, pero es un Tiene formador Es cognético Y contiene 10 miligramos Ajá 10 miligramos Ahora Yo le digo esto Porque yo estoy en pareja Con un señor Que a la vez Es travesti Él usó Él usó Peromonas Pero no No siento Ninguna atracción Por él Con la peromonas A usted ¿Qué le dice a usted? Usted es una mujer ¿Hasta dónde le voy a decir? Usted es una mujer De 32 años ¿Es verdad? ¿Tiene 32? ¿No? No Bueno, pero cuando usted Era prostituta Era joven ¿Pero? Digo ¿Usted le vende Peromonas A las prostitutas También? No Pero la humanidad Dice no No Usted por ejemplo Esta noche ¿Usted va a ser En amor? No Pero no Señor Por lo menos Me saludo A un hermano Señor A un hermano 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 se refiere a Néstor. A Néstor, con la mente de Belén, para México, mi mujer me dijo que está enfermo, que hace un tiempo que no va a la peluquería. Pero yo me traje el número de teléfono de un competidor de Néstor que se llama, mirá cómo se llama la peluquería, Equipment. Equipment. Voy a hacer ahora, Equipment es el primero de este competidor de Néstor. Después de llamar a un pro hogar policial, que también lo llevé hace un par de años, voy a llamar al de Néstor. León, perdón, León, la cáncer del Fabric Fu, y de la mamá. ¿Verdad? Para, para, para. Para, 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 para... Para, 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 para. Pienso la barba por teléfono a un pibe de aquí de México que está muy orgulloso con sus estudios y lo voy a llamar para decir que el curso que vio y que se lo vieron para probado fue un error. ¿Qué mierda me dice? Pero, mientras tanto, les cuento... Mirá, mirá que es este. Se encuentran todos los testigos y uno le dice al otro Me dijeron que te casate. Sí, me casé. Tenés a cumplir este con uno. Hace seis meses que camina. Y debe estar lejos, entonces. ¿Qué es la justicia? ¿Otra? 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 ¿Esta es su negocio? Bueno. ¿Ola, Ola? ¿Sí? ¿Puedo hablar con el joven Gabriel? Sí, lo veo un poco. Bueno. ¿Ola? ¿Ola? ¿Ola, Gabriel? ¿Sí? ¿Tú eres Gabriel? y ahora bien bueno, si tú eres Gabriel te llamo para decirte que el curso que has cursado valga la redundancia este año no está bien no fue aprobado ha sido rechazado de modo que tienes que hacer nuevamente el año no entendí, no entendí como dijo pero tú has estudiado o es verdad lo que me dicen que no has estudiado no, yo he estudiado mi papá estudió como 45 minutos por año 45 minutos por día no está hablando el profesor que fue el que te aprobó el examen y el examen no estaba bien porque no estaba bien porque no estaba bien porque no había estudiado más alto pero no había estudiado no mira Gabriel tú me hablas muy ligera porque no quieres decir la verdad pero yo voy a ir un día a tu casa para ver si realmente estudias o te haces el estúpido por favor no te entiendo Gabriel bueno está bien estás perdonado te voy a mandar otro diploma a tu casa para que te sirva para el año que viene y que hagas dos años para atrás bueno perdona Gabriel otro día tenemos un poco más tiempo para decirte que tú eres un burro bueno perdón perdón señor ¿usted quién es? yo soy responsable Gabriel ¿de quién habla? no, no le habla el profesor que le aprobó el examen a su hijo y usted por qué se mete su hijo bastante grande como para que él mismo se defienda pero usted tiene de verdad que hombre yo soy responsable 7 años